Vale, amores, pues listo. Ya estamos grabando por los dos lugares, por Instagram y por Meet. Y también, bueno, voy añadiendo a más personitas que se están uniendo a esta presentación de negocio. Mi nombre es Gaby Gavirucci. Hoy les voy a contar sobre este proyecto de Beauty Influencers, de Embajadoras de Belleza, sobre cómo podemos ganar dinero afiliándonos a una marca que realmente nos está pagando unas comisiones increíbles que yo nunca las había visto. Llegamos hasta el 50% de comisiones y eso, chicas, es muy grande en cualquier negocio. Vayan a preguntarle a cualquier persona de un negocio tradicional que si tiene ganancias del 50% sin invertir en absolutamente nada, les van a decir, eso no existe. Así que, bueno, primero les voy a contar. Nosotros pertenecemos al equipo de Jimena Duque, esta gran actriz, esta mujer que ha revolucionado las redes sociales también y este tipo de negocios que se llama Network Marketing. Y, bueno, les voy a contar poquito a poco en qué consiste este programa, quién puede acceder, cómo se gana el dinero, todo, ¿vale? Los productos que tenemos, todo. Entonces, primero les quiero contar sobre mí. Un momentito que esto no me va aquí. Que me salió otra cosita en la pantalla. Vale. Mi nombre es Gaby, Gaby Rucci. Yo tengo 35 años, vivo en Barcelona, en que ahora mismo estoy en Marbella de viaje con mi pareja. Soy de profesión Marketing Manager, también nutricionista, que fue la primera carrera universitaria que hice. Y soy networker, embajadora de belleza, beauty influencer desde el 2021. Entonces, les voy a contar un poco cómo yo conocí esta industria porque de verdad que fue, ha sido una suerte gracias a este tipo de negocios, pues, a día de hoy he podido pagar todas mis deudas, ayudar a mi familia, hacer, bueno, me voy a casar en unos meses, pagar todo eso. Y, claro, eso ha sido una bendición porque conocí este negocio gracias a una amiga. Les voy a contar. Esta amiga me propuso ser beauty influencer. Un momento que admito, personitas. Vale. Esta amiga me propuso ser beauty influencer. Me dijo, oye, Gaby, ¿tú quieres ser beauty influencer y como que ganar dinero recomendando tus productos de belleza? Y yo les juro que le dije como 3 veces que no. Le dije, no, 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 eso no es para mí. Yo tengo mi trabajo. En ese momento estaba trabajando en marketing en una empresa que me encantaba. Que, por cierto, esa empresa ahora mismo está cerrando porque el negocio tradicional como tal está sufriendo como ese cambio, ¿no? Ahora todo es redes sociales, todo es online y realmente es o te unes a ese cambio o realmente te quedas atrás, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar por qué este sistema de afiliados es tan bueno y por qué un negocio como este les puede ayudar muchísimo con más dinero en casa, con viajes, con más oportunidades. Entonces, al final de la llamada vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, yo un momentito que sigo añadiendo a personitas que están aquí. Ya somos bastantes. Bueno, bueno, las personas que se están uniendo ahora, pónganme todavía de qué país son. Vale, España, Colombia, genial. Es para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, amores, mi historia es esa. Llevo 3 años en este tipo de negocio. Gracias a un negocio como este, pues, he podido ganar muchísimo dinero en menos de 2 años. Ya había ganado más de 100,000 euros en comisiones. Y hoy en día he elegido esta empresa para representar porque las comisiones son increíbles, los productos son increíbles. De hecho, ahora llevo el maquillaje todo de la marca porque hay que ser producto del producto y yo quería que ustedes lo conozcan. Y, bueno, ahora mismo les estoy presentando esta oportunidad porque es una oportunidad relativamente nueva. En España llevamos como un año y medio. En Estados Unidos ya la marca lleva unos 5 años y en el resto del mundo estamos abriendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la marca primero porque, Gaby, me parece bien todo lo que me estás contando, pero ¿cómo funciona o de qué marca estamos hablando? La marca se llama Pharmacy. Es una farmacéutica cosmética con más de 70 años en el mercado. Es decir, ellos ya llevan 70 años como empresa consolidada. Lo que pasa es que la oportunidad de ganar dinero por medio de este sistema solo la han abierto hace 5 años y en España hace año y medio, o sea, muy poquito. Y es el sistema de afiliados más grande del mercado que yo he conocido, ¿vale? Yo soy afiliada de Amazon, soy afiliada de Shane, tengo varios sistemas de afiliado, pero ninguno me pagan el 50% de todo lo que genere en mi página web como Beauty Influencer, ¿vale? Ni siquiera las marcas, yo soy creadora de contenido en Instagram, ni siquiera las marcas te pagan un 50% si les generas una venta. Eso es imposible. Y de esta manera ellos sí que lo pueden hacer y es básicamente porque tienen una farmacéutica, una fábrica gigante, de hecho tienen una ciudad enorme en Turquía, donde ellos mismos fabrican todo. La formulación, los envases, las cajitas, todo lo que necesitan para vender lo hacen ellos. Es decir, que no contratan a terceros para que hagan la caja, que si la brochita, etcétera, ¿vale? Sigo añadiendo personitas y me ven que paro es porque estamos dando la bienvenida a nuevas personas. Entonces, esa es la marca, ¿vale? ¿Por qué elegimos esta marca para trabajar como Beauty Influencer? ¿Por qué elegimos este negocio? Pues básicamente, primero porque la marca tiene fabricación propia, que es lo que les decía del beneficio. Un momento, que hay otra persona que quiere entrar. Como ellos tienen la fábrica, ellos pueden darse el lujo de tener unos márgenes de ganancia para las Beauty Influencers como nosotros, súper grandes, ¿vale? Tienen una amplia gama de productos que ahora les voy a mostrar. Me gusta mucho la visión de la empresa, que es ser la marca número uno en sistema de network marketing en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, es la marca que en tan corto tiempo está abriendo más países de golpe. De hecho, ahora vamos a abrir, por ejemplo, Italia. Estamos en República Dominicana, Colombia, Perú, Estados Unidos, México. Entonces, claro, ellos están en unos países que son súper claves y más que van a abrir, sobre todo Latinoamérica, ¿vale? Me gusta muchísimo el tema de las ganancias, que ahora les voy a explicar más adelante en qué ganamos, cómo ganamos. Pero una cosa que me gusta muchísimo, amores, es que primero, cualquier persona puede pertenecer. Es decir, si tú tienes experiencia, si no tienes experiencia, si eres mamá, si tienes 20 años y estás estudiando, si tienes 60 años y quieres ganar dinerito extra, te quieres distraer, o sea, cualquier tipo de persona puede pertenecer a este sistema de afiliados porque es bien simple de utilizar, ¿vale? Y lo que me encanta es que no necesitas, no necesitas inventario, es decir, yo no tengo que comprar nada para irlo a vender a nadie, ni tampoco tengo que llevar la caja a los correos y después que le llegue a la persona, no. Lo único que tú vas a hacer como Viera Influencer es colocarte tu pintalabios, tu sombrita de ojos, tu máscara de pestañas, recomendarla a toda la gente que conozcas y pasarle tu página web de Viera Influencer para que la persona lo compre. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Básicamente, el trabajo que hacen las modelos, las famosas, pues nosotras sin ser famosas, sin ser modelos, sin ser influencer con miles y miles y millones de seguidores, podemos ganar dinero monetizando eso que usamos todos los días, que son nuestros productos de belleza, ¿vale? Entonces, no necesitas experiencia. Si quieres aprender sobre redes, si quieres aprender sobre redes sociales, y de todo, ¿no? Si quieres aprender sobre ventas, todo lo que necesites aprender, nosotros te lo vamos a enseñar, ¿vale? Y además de eso, tienes la posibilidad de, si quieres, crear un equipo de Beauty Influencers y también ganar más dinero y más comisiones con eso. Entonces, aquí les puse las líneas de producto para que las conozcan un poquito. Realmente, amores, tenemos muchísimas líneas de producto disponibles. Yo les puse aquí como que las principales, ¿vale? Las líneas que más utilizamos, la línea que más le gusta a la gente. Entonces, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho el maquillaje, ya están viendo, pero la línea que más me gusta promocionar es la línea de arriba a la derecha, que son productos de nutrición, ¿vale? ¿Qué significa nutrición? Cuidarte por dentro. Vitamina C, omega, vitaminas del grupo B, como café con fibra, café con probióticos, tenemos proteína vegana, aloe vera, tenemos chupitos de colágeno, chupitos de lecarnitina. O sea, hay productos para cuidarte por dentro. Si tú todavía no te cuidas por dentro, ese es un buen momento de empezar. Y si ya te cuidas por dentro, fíjate que estos productos son los que comprarías en la farmacia y que no ganas dinero con recomendarlos. Si tú le dices a una amiga, ay, cómprate estas pastillas de omega 3 en la farmacia, ella va a la farmacia, compra lo que quiera, pero tú no vas a ver una comisión de esto. Y de esta manera tú vas a monetizar esos productos de nutrición que utilizas, ¿vale? Tenemos cuidado de la piel, amores ni se imaginan. O sea, tenemos líneas de caléndula, de árbol de té verde, líneas antimanchas, líneas para pieles maduras, líneas para pieles hasta 35 años, desde los 25, línea hidratante con ácido hialurónico. O sea, tenemos una línea para cada tipo de piel. Entonces, todas las personas que estamos aquí, la mayoría de personas que estamos en esta llamada, me parece ver, somos mujeres. Y cualquier cremita nos ponemos, ¿vale? Un protector solar nos ponemos, una cremita de noche nos ponemos, una hidratante nos ponemos, porque ya forma parte de nuestro cuidado diario, ¿ok? Entonces, la próxima vez que alguien te diga, amiga, necesito una crema de noche, una contorno de ojos, porque ya me veo aquí unas arruguitas, tú en lugar de decirle, amiga, pues vete al Sephora y cómprate la crema, le vas a decir, yo soy Beauty Influencer de una marca súper top y te paso mi página web de Beauty Influencer, compra lo que quieras, te recomiendo este, este y este, y vas a ganar la mitad de lo que cuesta el producto. Imagínate que esta crema que está aquí en la pantalla cuesta 40 euros, ¿vale? O 40 dólares para las personas que me están viendo en Estados Unidos y, bueno, en pesos las que están en Colombia. Tú te vas a ganar 20 dólares por la venta de esta crema. Entonces, amores, es increíble porque nosotros no tenemos que invertir en la crema para luego venderla, para luego recuperar un dinero, eso no existe. Tú lo único que vas a hacer es ponerte tu crema, disfrutarla, usarla, y si alguien quiere el producto, le pasas tu página web, la persona compra lo que quiera y tú te ganas el 50% de esa venta. Entonces, amores, si ustedes, no sé ustedes, yo nunca lo pensé, pero en alguna ocasión sí decía, ay, ¿cómo será tener un negocio? Y siempre pensaba, hay que poner dinero, hay que poner esto, hay que gastar en lo otro, hay que pagar una página web, hay que hacer fotos del producto y acá eso no existe. Acá todo eso se encarga de la marca y tú lo único que vas a hacer para tener tu negocio de belleza es usar los productos y recomendarlos para todo el mundo y, de hecho, los ayudas, ayudas a la gente porque si esa persona no sabe cuidarse, tú le vas a enseñar. Si esa persona, a lo mejor, no sé, le falta energía, tú le vas a dar un producto que le va a dar energía. Si una persona te dice, ay, es que no sé cómo hacer, me siento pesada, le dices, ah, pues tengo unas tabletitas de cúrcuma que te tomas una cada día y te desinflama el estómago, el cuerpo. Entonces, puedes ayudar a la gente y, de paso, puedes ganar un dinero, ¿vale? Y te puedes ayudar a ti misma porque ganas un dinerito para tu casa, ¿vale? Productos de maquillaje. Amores, yo soy, me encanta el maquillaje y soy de esas personas que se compro un pintalabios de otro color, de otro color y nunca los acabo porque me encanta comprarme todo. Sombras de ojos, rubor en crema, en polvo. O sea, si a ustedes les gusta el maquillaje, también tenemos una línea amplísima de maquillaje, ¿vale? Todo lo que se puedan imaginar en todos los formatos. Si quieren solo BB Cream, si quieren base de maquillaje que les tape todas las imperfecciones, todo lo puedes conseguir con la marca, ¿vale? Y además son súper bonitos y de calidad, pigmenta súper bien. De hecho, hay muchísimas maquilladoras que forman parte del proyecto ya y están súper enamoradas, ¿vale? Líneas del cabello, ¿vale? Si tú necesitas volumen o si tienes un poquito de caspa o si de repente lo que quieres es que te crezca porque se te está cayendo mucho. Tenemos productos para cada tipo de necesidad del cabello, ¿ok? Entonces, bueno, todo lo que están viendo en esta pantalla y, bueno, en Instagram ya lo verán en mis stories, todo lo que están viendo aquí son productos que la gente utiliza a diario. O sea, todo el mundo conoce a la que se maquilla. Todo el mundo conoce a la amiga que se toma su cúrcuma o su omega 3 o su magnesio. O sea, todo el mundo conoce a alguien que se lave el pelo. Eso es muy habitual, cada día casi. Todo el mundo conoce a alguien que use una sombra de ojos, un colorete o un pintalabios, ¿ok? Entonces, ya hemos visto los productos, ya hemos visto que es una oportunidad que abre a personas normales como nosotros la oportunidad de monetizar esas redes sociales, esos productos de belleza, ¿ok? Y ahora, ¿cómo ganamos dinero? Esa es la pregunta del millón porque muchas personas me dicen, Gaby, es que me encanta todo. Me encanta lo que estás explicando, me encantan los productos, se ven súper bonitos, me encanta que estén en diferentes países, me encanta que no se necesite experiencia, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que esto solo lo puede hacer la gente que tiene experiencia y no, no necesitas experiencia, nosotros te enseñamos todo. ¿Cómo se gana el dinero? Vale, partimos de que todo el mundo recomienda cosas, ¿vale? Recomendamos cosas todo el tiempo. Una serie de Netflix, un restaurante, una ropa del Sara, un pantalón levantacola, lo que sea. Recomendamos todo el tiempo y recibimos recomendación. Si a ti a una amiga, imagínate, Vivi, que tienes una amiga que se le cae el pelo y tu amiga te dice, ay, ¿qué me puedo poner para la caída? Tú le dices, ah, pues mira, yo soy bioinfluencer de una marca que tiene un aceite, que tiene ajo, que te lo colocas, después te lavas el pelo y te ayuda a mejorar ese crecimiento del cabello. O una amiga que te dice, ¿sabes qué? Yo tengo acné. Tú le dices, ah, pues tengo una línea de árbol de té verde que ayuda a reducir la grasa y los granitos. Entonces, siempre estamos dando y recibiendo recomendaciones. Se ha metido mi invitada también. Perfecto, perfecto mi ramo. Genial. Luego al final hacemos preguntitas si tienen alguna duda, ¿vale? Entonces, ¿cómo ganamos dinero? Recomendando productos. Yo recomiendo mi crema de noche. Si esa crema vale 40 euros y una amiga la compra, yo me gano 20. 20 para la empresa, 20 para mí. Tengo comisiones desde el 30 hasta el 50%. En países como Estados Unidos es todo al 50%. En República Dominicana es todo al 50%. En España es del 30 al 50. En Colombia es del 30 al 50. Entonces, cuando acabemos la llamada, ustedes me van a decir en qué país estamos y les muestro los kits de producto o de la persona que te invitó a la llamada, ¿ok? Entonces, forma de ganar, número 1, recomendando los productos que es de toda la vida. ¿Recomendamos todo? Pues ahora vamos a recomendar todo, literal, hasta una pasta de dientes blanqueadora y yo me voy a ganar recomisión de eso, ¿ok? Se acabó el estar recomendando y no ganando dinero, amores. Aquí vamos a ganar todas, ¿ok? Y la otra es, gana dinero. O sea, imagínate que tú tienes una amiga. Como me dice Ramo, aquí en la llamada está mi amiga, ¿vale? Entonces, Ramo se unió al programa de Beauty Influencers y su amiga también quiere unirse al programa de Beauty Influencers. Pues, Ramo le pasa a ella su página web, su tiendita. La amiga se hace Beauty Influencers gracias a este link, ¿vale? Se hace link en su página, se hace socia o Beauty Influencers en su página. Y en ese momento, Ramo va a ganar una comisión pequeñita también de las compras que haga su amiga y de las ventas que haga su amiga. Es decir, si yo le presento la marca a una amiga, esta amiga se une, ella va a ganar dinero de todas las ventas que haga, del 30 al 50%. Pero es que a mí me van a pagar también una comisión chiquitita de todo lo que se genere en la tienda de mi amiga. Eso se llama marketing de recomendación, se llama el famoso referidos, ¿verdad? Trae a un amigo y te damos esto. Eso lo tienen hasta los bancos, ¿OK? Patri, sí, la tengo, la estoy grabando en Insta y también en mí. Pídemela luego y te la paso, ¿OK? Entonces, esa es una forma. Gano dinero de mis ventas. Gano dinero de lo que hagan mis referidos, o sea, mis Beauty Influencers también. Y también voy a ganar productos de regalo. ¿Eso qué significa? Pues, mira, cada vez que gastas un X monto, en España son 100 euros, por ejemplo, te mandan productos de regalo. Cada vez que, si tú durante los 4 primeros meses de tu negocio estás activa, vas haciendo tus ventitas, tus compras, ellos te van a mandar en tu próximo pedido productos de regalo. Entonces, ¿qué haces con esos productos de regalo? Los disfruta, los regalas o también los puedes vender, ¿vale? Interesante que no solamente vas a tener la tienda en el lugar donde tú vives. Imagínate que me dice Adri, que está en España, pero que tiene amigas que viven en Estados Unidos. Ella puede inscribir Beauty Influencers en Estados Unidos que consuman el producto. A lo mejor no quieren ni siquiera vender, solo comprar más barato. Pues, Adri va a ganar dinero cada vez que esas amigas compren su shampoo, su crema, su barra de labios. Entonces, ¿qué significa eso, amores? Pues, que ahora, en lugar de darle esa comisión de dinero a grandes almacenes como el Sephora, lo vamos a dar a una amiga que conocemos o nuestra amiga nos lo va a dar a nosotros, ¿vale? Los productos son espectaculares, los tienen que probar. Otros beneficios, ¿vale? Que tiene la compañía. Primero, los viajes. Miren, yo estoy luchando por mi primer viaje con la compañía que es en agosto. Este viaje es a Turquía, es a Estambul y a Cappadocia, paseo en globo, todo súper glamoroso. Son 6 días con todo pagado. Pero también hay viajes por Europa, a Roma, por ejemplo. Hay viajes, o sea, la gente de Latinoamérica viene para Europa. Los de Europa se van para Estados Unidos, por ejemplo. Y hay convenciones en todos los países como hay uno en Las Vegas, hay uno en Brasil. Es increíble lo que está creciendo esta marca, ¿vale? Y también hay un viaje súper grande que es a Maldivas. Entonces, vale, cuando tú entras, tú vas haciendo puntitos que son, pues, todas las cosas que se generan por tu página. Y con eso accedes a otros beneficios como pagos en efectivo. Cada vez que subes de nivel y te mantienes, ellos te van dando pagos de dinero en efectivo. El primero son 1,000 dólares. O sea, es muy loco. Y luego también puedes acceder a los viajes. Otra cosa que es súper interesante es el coche, ¿vale? El bono coche. ¿Qué significa bono coche? Pues que también cuando ya eres líder, cuando ya llevas un tiempito en la compañía y vas haciendo tus cositas, también vas a poder calificar a un bono de coche que significa que ellos te dan un dinero para que tú te pagues el coche que tú quieras. Y si no tienes coche, ellos te van a dar el dinero para que te lo gastes en lo que quieras, ¿vale? Entonces, estos son ya programas de crecimiento un poquito más complejos, pero que a mí sí me gusta mostrarlo porque hay gente que me dice, mira, Gaby, a mí me da igual el dinero, yo quiero viajar. Hay gente que me dice, me da igual el dinero, me da igual viajar, quiero ganarme el bono del coche. Y hay gente que me dice, no quiero ni siquiera nada de esto, yo lo que quiero es dinero. Entonces, un poco depende de lo que tú quieras y, pues, en el punto en el que estés, ¿no? Bueno, ¿cómo unirme? Porque esta es la pregunta del millón. Hacemos un recap porque hay gente que empezó antes. Me gusta pertenecer a este equipo porque, por cierto, Jimena, que es nuestra directora de Estados Unidos, una de nuestras directoras, batió el récord en 19 días de la persona en toda la historia de la empresa que facturó más dinero y más rápido en toda la empresa. O sea, que estamos en un equipo súper potente, súper preparado. Estuvimos con ella en Miami hace poquito. Y, bueno, me gusta mucho que la empresa sea sólida, que ya lleve un tiempo en el mercado. Me gusta que fabriquen sus propias cositas. Me gusta que los productos son variados, que hay para todo tipo de gustos. El precio de los productos es muy accesible, chicas. Se puede, o sea, aquí en España podemos poner que están como en un Clinique, un Stilauder o mucho más barato que eso, con una calidad superior, ¿vale? Que ganamos por recomendar, que ganamos por invitar amigas, que hay viajes, que hay coche. Y todo eso me encanta, pero ¿qué tengo que hacer para pertenecer? Hay personas con las que ya hablé por WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es comprarte los productos para probar. Es decir, primero nosotros no vamos a recomendar nada que no hayamos probado, pero además lo único que te pide la marca es cómprate tu kit de inicio, que los kits de inicio depende del país. Te viene, pues, con tu catálogo, te viene la información de los productos, te vienen muestrecitas de todo, de los perfumes, de las cremas, de la BB Cream, etcétera. Y luego añades productos a tu gusto, ¿OK? En España, por ejemplo, el kit cuesta 25 euros. En Colombia parece que son 400 y algo de pesos. Bueno, no me acuerdo ahora mismo exacto, pero si no, ahora les voy a mandar la info. En México sí que son 499 pesos. Entonces, al final es como que añades tu kit baratito y luego añades los productos que tú quieras poner a tu gusto, ¿vale? También hay kits que ya vienen hechos, un kit de maquillaje, un kit de cuidado del pelo, un kit que tiene un poquito de todo, un kit de nutrición. O sea, tú puedes elegir los productos que quieres probar. O sea, añades tu kit de inicio y añades los productos que tú quieres probar de forma libre, ¿vale? En ese momento ya eres beauty influencer, ya tienes la página web, que por cierto, voy a salir de aquí y se las voy a mostrar para que vean un poquito cómo es. Tienes la página web totalmente gratis. Es decir, que no tienes que pagar mensualidad por esta página, que no tienes que estar haciendo tú el mantenimiento de la página ni absolutamente nada. Está hecho y lo único que vas a tener que hacer tú es recomendar esos productos. Miren, aquí está la página web. Todas ustedes, igual que yo, tenemos esta página web. La mía es Pharmacy barra Gaby Rucci, por ejemplo. Y aquí la persona puede entrar libremente, miren qué bonito, y añadir todos los productos que quiera. Que quiera una paleta de sombras, que quiera un shampoo, que quiera un jaboncito, una brocha de maquillaje, que quiera una CC Cream. Imagínense, una CC Cream con protector solar que te puede durar 4 meses, te cuesta 14 euros, ¿no? Y de ahí tú te vas a ganar un 30%. Esto en euros. Las personas que están en Colombia, las personas que están en Estados Unidos, el funcionamiento es el mismo, solo que los precios están en dólares, en pesos, etcétera. ¿Vale? Me pueden consultar y les mandamos exactamente lo que necesitan. Luego aquí dentro, si se fijan, iniciar sesión es cuando tú entras en tu oficina. Y desde esa oficina tú puedes gestionar todo. Ver cómo están tus bioinfluencers, revisar el pedido de tu clienta para ver dónde está. O sea, a mí una de las cosas que más me gustó es la facilidad de la página web para manejarla. Y la rapidez con que la gente puede comprar algo. O sea, tú le puedes pasar la página web a una amiga que te vio el pintalabios, que le encantó porque es color así, entre coral, rosa, rojo. Tú le pasas la página web, ella lo compra y te aseguro que en 2 minutos ella se ha comprado su barra de labios y en 2, 3 días lo tiene en su casa. Entonces, amores, es el momento de tener un negocio propio, a coste cero. Es el momento de empezar porque esta marca ahorita se hizo súper famosa, se hizo viral por Jimena Duque, por muchas famosas que se están pasando a este sistema de recomendación. De hecho, Jimena lo decía en una llamada. Yo como actriz nunca me hubiera ganado todo el dinero que he podido ganar en un sistema de afiliados recomendándole a una persona lo que utilizas todos los días. O sea, imagínate que tú le puedes, tú puedes ganarte en España 20 euros por recomendarle tu crema de noche a una amiga y con 20 euros puedes hacer mucho. Puedes comprarte tu comida, puedes irte a cenar con tu pareja o al cine, pagarte tus entradas del cine. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer con ese ingreso adicional que pueden ser 100 dólares, 200 dólares o pueden ser 5,000 dólares, 10,000 dólares. Tú puedes ganar lo que quieras y nunca les dé como miedito soñar en grande y decir, ay, yo puedo ganar. No, porque sí se puede ganar. Cualquier persona en el equipo tenemos mamás, tenemos personas más mayores, personas más jovencitas, tenemos gente como yo que no tenemos hijos. Hay de todo. Así que, bueno, Marisa, ese es un poco el resumen de la llamada. Sé que hay personas con la manita levantada. Cuéntenme si tienen algún tipo de pregunta. Mi Adri, que está en España. Vivi, que estás en Colombia. Me parece que la persona que te invitó a la llamada está aquí adentro porque le dije, tenme a mano los kits de Colombia para mostrárselo a tu invitada. Entonces, bueno, no sé si en mi Ana quieres añadir alguna cosita más. Vale, a ver si reviso acá preguntitas en Instagram más o menos. Bueno, le voy a dar a poner acá. Simplemente que es realmente fácil vender el producto porque es que realmente funciona muy bien. Los productos, los complementos de nutrición son muy buenos. Yo los estoy probando y funcionan muy, muy bien. Entonces, es muy fácil. O sea, se vende muy fácil. Y el maquillaje queda muy bonito puesto. Ahora nos maquillamos más, ¿no, Ana? Claro, Ana siempre cuando lo veo pintado. A todos lados, aunque se vaya a comprar el pan. Sí, amores. Mi Adri, tienes la mano levantada. Pregunta lo que quieras. Ya estamos en privado porque ya paré el Instagram. Cuénteme, cuénteme, chicas. Si le das a la pantalla, se te quita el micro. Ahí. Ahí está perfecto. Bueno, chicas, no sé si Adri o cualquiera de las chicas que entró como invitada, tienen preguntas, pues, somos libres de contestar. Hola. Adri, dime. Ahora sí, ya te escuchamos. No, de momento. Yo creo que preguntas, no. Digamos que conozco un poquito acerca del concepto, no de la marcha farmacé, que es lo que quiero aprender. Quiero conocer un poco más. Y lo que decías tú, ser producto del producto. No me gusta vender por vender. Creo que si voy a vender algo, lo tengo que conocer y probar primero. Así que estoy para aprender y para conocer. Sí, mi Adri, de verdad. O sea, chicas, yo me acuerdo que cuando vamos al Sephora o a Druni, a cualquier tienda de estas, cogemos los productos y decimos, oye, me gusta, me gusta el producto, me lo voy a llevar a mi casa. Lo pruebas y si te gusta, lo vas a recomendar y si no, se queda en el cajón. Es algo que hacemos habitualmente. Pero créeme que los productos te van a gustar mucho. Yo antes estaba en otra marca que también tenía el mismo sistema, pero estaba como muy atada de productos porque no había todas las líneas que yo quería. Era como, por ejemplo, nutrición. No teníamos esta gama tan extensa. Yo tenía ganas de recomendar ya un poquito más de cosas. Y la verdad es que me encantan. O sea, yo como Ana, yo te cuento que cuando me cogí el pack, lo primero que me cogí fue nutrición. Porque eran cosas que yo ya compraba de la farmacia. O sea, yo te lo juro. O sea, te puedo mostrar que en mi casa parecía una farmacia de verdad. Porque así que la vitamina C, el magnesio, vitaminas del grupo B para lo del como funcionamiento neuronal. O sea, literal, ya con 35 dije, uf, ya me están doliendo las articulaciones, tengo que comprarme colágeno. Todas esas cosas lo compras de manera natural, que es para cuidarte por dentro. Pero luego, aparte de eso, tienes muchas cosas como el maquillaje, las cremas. Aunque no seas de maquillarte porque hay una amiga mía, mi mejor amiga, que no está en esta llamada porque está en un evento. Ella lo que me decía es, yo no me sé maquillar. Le decía, pero tú te maquillas. O sea, te pones bebé cream, te pones máscara de pestañas, te pones pintalabios. Sí, pues te maquillas. O sea, al final a veces uno piensa que tiene que saberse maquillar profesional. Y no, es una manito de gato ahí, una bebé cream, un coloretito y ya. O sea, al final son cosas que usan el día a día. Entonces, cualquier persona que tú conozcas utiliza productos de belleza. Y es simplemente decir, bueno, en lugar de ir al Sephora a comprar los productos, te doy una muestra del mío. Si te gusta, cómprame a mí o alguna amiga de Estados Unidos. Amiga, emprendí. Ahora tengo un negocio, te cuento, te mando a mi tienda, míralo, pruébalo. Lo puedes oler, lo puedes probar. Los productos son muy accesibles. O sea, ya te puedo decir que nuestra línea premium de la piel te puede costar eso, 40 euros una crema. Y 20 son para ti. Entonces, realmente es algo que vale la pena mirar. Yo soy de no maquillarme. Y mira, ahora me acabo de echar la bebé cream, la pestañina, lo que es los labios. Y es madre, o sea, como si fuese yo una maquilladora profesional. Es increíble, es increíble lo bien que sienta. Sí, la verdad que sí. Son productos fáciles de usar y de recomendar, amores. Porque al final es algo que, imagínate un shampoo para tener volumen en el pelo. Es algo que la gente usa todo el tiempo. Hay línea de hombres, hay línea del cuerpo. Tienes incluso unos geles para hacerte masajes como reductores, reafirmantes. Lo he probado también. Es muy buena la de que es para bajar la inflamación un poquito para hacer el renaje, que me lo he probado antes de ayer que yo hago deporte. Y me lo he echado y he hecho el masaje. ¿Cómo arde? O sea, me hizo recordar a una terapia que hacía yo, que es con una chica que hacía masajes. Igual, la sensación de quemar es increíble. Es muy buena. Sí, sí. Que yo para cansancio no lo he probado. Hay mucha gente de Spas. O sea, yo, por ejemplo, contacto a una chica de México que me dijo, Gaby, yo llevo años utilizando esa crema de paprika que me la vendía no sé quién de no sé quién de no sé quién. Y yo no tenía ni idea de que yo podía comprarla a precio distribuidora y venderlo en mi centro. Le dije, sí, tú puedes ser pure influencer. Ya se inscribió y compra para venderlo físicamente porque ya tiene un local. Pero los que no tenemos un local, es pasas la página, la gente lo compra. Es que ni siquiera necesitas coger el dinero de nadie. O sea, le pasas la página a ella como si fuera Amazon, elige lo que tú más o menos la recomiendas, lo paga, puede meter la tarjeta de quien quiera, como en un Zara, y listo, le llega a su casa. Entonces, bueno, amores, realmente creo que es un negocio y un proyecto que vale la pena revisarse. Cualquier cosa que necesiten, quieren ver los packs del país donde están, quieren una segunda llamada, quieren ver esta llamada grabada otra vez, se la quieren mostrar a alguien, a su pareja, a sus amigas, total libertad, ¿vale? Así que nada, preciosos, voy a dejar de grabar. Si ya hay alguna llamada. Ya está. Sí. Sí.